Bueno queridos VagoFans, vamos con nuestros amigos de CignaLight, por supuesto gracias a mi querido Martín Torres les hemos anunciado pues estas dos fechas que tendrá Hombres G en la Arena CDMX algunas noticias muy buenas para los que ya están presentes, para otros pues se les está acabando el tiempo así que muévanse, y es que la Arena CDMX pues nos da a conocer que gracias al apoyo de toda la gente les informa que la primera fecha del concierto de los Hombres G ya es Sold Out aunque algunos boletos están disponibles para el público para poder disfrutar de una segunda fecha de esta agrupación que sería el próximo 10 de marzo, el 11 de marzo Sold Out todavía hay boletos para el 10 de marzo, así que no te quedes fuera, sé parte de estos 40 años de trayectoria de esta grandiosa agrupación, por supuesto en un lugar tan emblemático como la es la Arena CDMX boletos disponibles por supuesto a través de Superboletos, sé parte de estos 40 años de esta grandiosa agrupación devuélveme a mi chica